Vamos a comenzar con la rueda de prensa pospartido con Ivo Navarro, que va a realizar una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Lo primero es mandarle un saludo y un abrazo al Cámara, que esperemos que se recupere bien. Felicitar a mis jugadores por la mentalidad con la que han jugado. Creo que este partido requería hacer una limpieza un poco mental, empezar a ser conscientes de dónde estamos, no de dónde deberíamos estar, sino de dónde estamos y saber que teníamos 12 finales por delante y cómo hay que jugarlas. Evidentemente, luego las cosas pueden ir mejor, pueden ir peor, puedes cometer más errores, menos errores, el rival puede estar más o menos acertado, pero lo importante es cómo tenemos que afrontar los partidos. Creo que el equipo lo ha hecho bien, espero que esto sea el inicio de una línea clara y constante, porque creo que somos un equipo que cuando tenga confianza seremos un equipo mucho más peligroso de lo que hemos sido hasta ahora. Creo que nuestro control sobre el partido ha sido bastante grande, creo que evidentemente los problemas que tenía Viruti se han condicionado mucho ya en el inicio, incluso cuando la unión de Viruti se ha estado en el campo no ha estado a su nivel, creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo, especialmente Rubén Guerrero con él, pero seguramente lo han echado de menos. También es verdad que con muchos problemas el Obradoiro sabemos que es capaz de ganar aquí, fantástico de muchos jugadores, como fue el día de Zaragoza, con lo cual, bueno, valorar mucho el mérito del equipo. Y nada, creo que esta es la línea que tenemos que seguir. ¿Preguntas? Teniendo en cuenta que venían de una semana también complicada de resultados y es que siendo un rival directo, son los dos jugos con ocho victorias y habéis dominado por completo el partido, también quiero dar las dudas a eso, ¿no? A tu equipo que estaba con vosotros en el año. Sí, bueno, ahora mismo la clasificación es un poco rara porque no sabes a quién le faltan partidos, a quién no, pero bueno, como te digo, creo que lo más importante es que seamos realistas, ¿no? Lo que me gustaría es que ahora no pasemos de pensar que estábamos luchando abajo y que estemos pensando arriba. Tenemos que ser claros nosotros, al menos dentro del club, dentro del equipo, de cuál es el camino, de cómo queremos jugar, cómo queremos afrontar los once partidos que nos quedan en Liga Endesa y seguir esta línea y habrá días que lo hagamos peor que lo que hemos hecho hoy, está claro. Como dices, veníamos de una semana complicada con dos derrotas fuera de casa por una diferencia de puntos bastante grande. Creo que hoy en el último corte hemos vuelto a sufrir, bueno, el cansancio de no tener una rotación demasiado larga, sobre todo en el perímetro, como pasó nos tende, pero bueno, creo que habíamos hecho tan buen trabajo antes que hemos sacado el partido adelante sin muchos apuros. ¿Más preguntas? ¿Hicisteis un partido en el complejo muy sólido, a pesar de las ausencias que tenéis? Sí. ¿Y este cansancio, perdón, que decías, en el juego exterior, por ejemplo, a Brizuela, que fue un partidazo, como siempre hace Santiago, las faltas que hizo, porque hizo todas en el segundo tiempo, puesto a cuatro, en el segundo tiempo fue ese error? Yo no sé cuántas veces Darío Brizuela la han eliminado por cinco faltas, pero cuando defiendes te suelen pitar faltas. Bueno, y ha pedido el cambio porque estaba, creo que, creo que Roberson, Casius ha hecho dos tiros de tres puntos en los últimos cinco minutos, con lo cual llevaba dos tiros de tres puntos intentados en todo el partido. Esto habla del trabajo que han hecho él, que ha hecho Matt, que ha hecho Francis, que ha hecho Alberto, con todos. Está claro que cuando ha entrado, cuando han entrado más que habíamos sufrido un poquito, porque con tres pequeños lo hemos pasado mal. Jonathan ha hecho un trabajo fantástico también con Scrap y, bueno, creo que la línea defensiva del equipo ha sido muy alta. En el último cuarto, bueno, como decíamos, creo que también la diferencia de puntos nos ha hecho bajar un poquito el nivel y el cansancio de Alberto y la ausencia de Darío, pero, bueno, creo que ha sido un partido muy completo, especialmente atrás. ¿El que Barrio juegue de tres es porque no es de las que se suelen de jugar? Bueno, yo he tenido a Jonathan en la selección sub-20 y para mí era un tres. Y, además, tenemos ahora mismo siete jugadores interiores, con lo cual, que Jonathan también juegue de cuatro, nos estaríamos tirando piedras contra nuestro tejado, yo creo. Y yo creo que, además, es un jugador que cuando, por el cuerpo que tiene, por la intensidad con la que hoy ha ido el rebote, creo que es un tres, bueno, físicamente muy poderoso. Está claro que no está pasando su mejor momento a nivel de tiro, pero hoy con él en el campo tenemos más 24 y no sé si ha hecho dos puntos, no lo sé. Pero ha cogido dos rebotes, aunque la estadística diga uno, ha cogido dos rebotes de ataques muy importantes, ha hecho un trabajo muy bueno atrás y con él hemos tenido un más o menos tremendo, tan bueno como el de Darío Brizuela, sin anotar. Si él entiende esto, él va a ser, va a pasar al siguiente nivel. Bueno, en varios momentos hubo, sobre todo en los momentos que se estiró más, que adquirió más ventaja de equipo, que de los 504 eran españoles. Sí, bueno, yo creo que eso es, tenemos muchos, tenemos muchos, pero bueno, si fuera la fórmula mágica estaríamos en playoff. No hay una fórmula mágica si tienes todo español es ganas, desgraciadamente no es así, si no estaríamos muy bien, hay más cosas. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, estar unidos, estar juntos y acabar de meter a Matt y Cameron, que son dos rookies en la liga, que son americanos, que todavía no son, no saben dónde está Santiago el mapa. Y bueno, y cuando estén más integrados seguramente nos ayudarán más todavía de lo que lo están haciendo. ¿Más preguntas? Finalizamos la rueda de plazo. Vamos a terminar. Gracias.